Dicen que por las noches no más se liban en puro llorar Dicen que no dormía no más se liban en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía a oír su llanto Cómo sufrió por ella que hasta su muerte la fue llamando Cucurro, cucurro Cantaba Cucurro, cucurro Cucurro, cucurro Cucurro, cucurro Quiero tratar de tener siempre el viernes de karaoke y el viernes de masa Y después de ver qué es lo que pasa Y juran que esa paloma no se atracó a las que su alma Que todavía le espera que regrese la desviciada Y luego el troncito se me deja limar otra vez Paloma No más este Sí, sí, sí No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber Y amores Y paloma Ya no le llores